Y a continuación en nuestro programa, que siempre nos preocupamos por tener un espacio para lo orgullosamente duranguense, Patti de la Cruz nos trae en su sección Espejo Público, un tema sumamente especial sobre un lugar excelente. Exacto, Ale. A continuación vamos a conocer el Museo de Arte Sacro. Patti de la Cruz estuvo allí y nos contará todo acerca de este lugar. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Es increíble que viviendo en Durango no conozcamos aún todas las riquezas con que contamos, ya sean bellezas naturales, construcciones, hermosos edificios o museos que conservan parte de nuestra historia. Tal es el caso del Museo de Arte Sacro en Durango, el sitio más enigmático que en este momento existe en Durango, donde antes fueran las oficinas de la Mitra y ahora se tiene una colección muy importante de pintura, escultura, orfebrería, muebles y textiles de la época colonial. Una museografía realmente impecable. El Museo de Arte Sacro consta de cinco salas, todas ubicadas en la parte superior de la Iglesia Basílica Menor Catedral. Y durante el recorrido por sus pasillos se aprecian desde jarrones de la dinastía Ming hasta cálices y copones, vestimentas sacerdotales, así como 83 libros de música sacra escritos en latín. Cronológicamente se encuentran los cuadros con las pinturas desde el primer obispo, el señor González de Hermosillo, hasta el actual arzobispo de Durango, don Héctor González Martínez. Por otra parte, hay objetos invaluables que no pasan desapercibidos por los visitantes. La obra más antigua que se aprecia en este lugar es un cristo de caña del siglo XVI. Pero también se tienen objetos únicos, como un tenebrario de madera taraseada, de ébano y hueso, así como un retablo del siglo XIX, pinturas de los principales pintores del Virreinato y la silla papal, donde se sentó el Papa Juan Pablo II en 1990 durante su visita a Durango, que es de lo más nuevo. Hay otra sala que exhibe, entre otras cosas, unos custodios adornados con oro y piedras semipreciosas, cálices y esculturas de santos. Y ya estando en el museo, parte del recorrido es conocer la catedral, un edificio barroco con mucha iconografía, ornamento excesivo, totalmente construida en cantera. Todos sus lados son espectaculares. Su construcción comenzó en 1695 y terminó en 1787. El proyecto de la construcción del Museo de Arte Sacro arrancó hace 12 años con amigos de la Catedral de Durango que deseaban lograr un museo de arte sacro. Así que disfruta de la gran experiencia de conocer esta galería de arte, arquitectura y cultura religiosa. No dejes de visitar este museo de arte sacro, que se encuentra en la parte de atrás de la catedral, sobre la calle de Negrete. Expertos guías te acompañarán en un recorrido que te encantará. Gracias por ver el video.